Estamos hablando de un incremento de facturación del 16,5% en el último año, 16,4% para ser exactos. Y, muy importante para nosotros, como se imagina, un crecimiento del empleo en tan solo un año del 10%. Son cifras verdaderamente importantes. Si miramos las cifras con una perspectiva algo más amplia, en la última década, en la última década el sector aeronáutico andaluz ha experimentado un crecimiento en facturación del 33%. En 10 años. No hay muchos sectores que experimenten un crecimiento así. Y ello, a pesar del shock que supuso para toda la industria, como bien saben, la pandemia, el COVID-19. 33% en el último año. Si volvemos a hablar de este último año, 2.743 millones de euros de facturación. 2.743. Pensemos que es el segundo año consecutivo con tasas de crecimiento superiores al 15%. De nuevo, vuelvo a insistir, en todo el panorama industrial no hay muchos sectores que puedan presentar cifras así. El empleo, como siempre decimos, lo más importante. De nuevo, algo más de perspectiva. Un 10% en el último año, que es una cifra verdaderamente extraordinaria, pero pensemos con una perspectiva algo más amplia en un crecimiento del empleo del 23,6% en los últimos 10 años. 33% de facturación, 23,6% de empleo en los últimos 10 años. Así que, con estas cifras, lo que pensamos es que el sector está demostrando una capacidad de adaptación y una capacidad de resistencia muy importante. 30% de los últimos 10 años.